Con la RPC estamos de viaje, te identificas con tu personaje en algo, a mi la comedia es un género que me encanta, nuestro trabajo es eso, es jugar, uno lo puede inventar como uno quiere y eso es lo que es fantástico, tiene que empezar a viajar a nuestro cine, tenemos que empezar a conocernos entre nosotros, estamos en el frio de Berlín, Paraguay presente en los premios Fénix, familia de Paraguay, os mando un beso inmenso, muchísimos saludos a toda la gente de Paraguay, Paraguay, Hola everyone in Paraguay, did I say it right? This girl from Paraguay can come across and slap me Arte y espectáculos, domingo, 16 horas, RPC, experiencias reales